La Dirección General de Centros Penales realizó el traslado de 1.800 criminales. 900 reos de la pandilla MS-13 fueron enviados del Centro Penal de Ciudad Barrios a Quezaltepeque y 900 internos de la pandilla 18 revolucionarios hicieron el recorrido contrario. Según centros penales, esta es una estrategia para desarticular las redes que existían en los penales donde solo estaban recluidos miembros de una misma pandilla. Ahora están siendo encarcelados sin importar su afilación criminal. El Director General de Centros Penales, Osiris Luna, informó que las rotaciones se hacen de forma constante a fin de evitar que los reos estén en su zona de comodidad dentro de las cárceles, se organizen y se envíen órdenes para ejercer crímenes desde centros de detención. Este es un reporte de laprensagrafica.com.